Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de El Jaro Gme, en el cual... Hola chicos y bienvenidos a otro video del canal... Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video... Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal el Jaro Jiménez en el cual hoy lo que vamos a hacer es... ¿Pero vamos a hacer chicos? ¿No podéis recordar? El Econquista de Emoticoro Challenge, Emoticoro Challenge, Challenge de Emoticoro Challenge. Me digo como lo queréis llamar, así que venga empezamos. Pues el Econquista de Emoticoro Challenge como este, miralo, miralo, ya lo he visto bien. Buscaremos iconos y cuando se hacen los mismos, lo que tenéis que hacer con la cara y con las manos, por ejemplo, es imitarlo. Así que bueno, ¿listos para jugar? ¡Sí! Estoy tirando pedo. Vale, pues ya lo jugamos, venga, vamos a casa, vamos ya. Y empezamos en 3, 2, 1, y le empiezo yo. ¡Listo! Y Dani elige el emoticono. Ya te he explicado como te haces. Si lo has picado. Te voy a grabar aquí, tu carita. ¡Qué bonita que tienes! ¿Lo tienes ya listo? No. ¡Oh, qué carita! Sí, lo he elegido y ahora lo voy a hacer como... ¿Sabes? Como lo ha picado el Jaro. Bueno, vamos ya. Haz la carita y ahora yo, junto a estas 3... ¡Hola! Vamos a hacer... Vamos a intentar adivinar lo que hace este, ¿vale? Es claro. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿En qué está así? Yo lo sé. Ahora el emoticono. Emoticono durmiendo. ¡No enseñéis! ¡No busquéis! ¡Tenéis que decir el emoticono! A ver. Ya sé si no lo cuenta. Claro, acertado. Emoticono durmiendo. ¿Qué está durmiendo? ¡Mi turno! ¡Así que listo, chicos! Voy a buscar yo mi emoticono. ¡Hola, bravo! Ya tengo... Vale, chicos. Ya tengo... Mi emoticono. Ya tengo... Mi emoticono. Voy a empezar a hacerlo. ¿Dónde está el tancio? Bueno, chicos. Ya tengo mi emoticono. Así que ahora les toca a... Ani. Sarita. Sariana. Y a mi hermana Gemma. Adivinad lo que estoy haciendo. El cual va a ser... Este. Espera. Necesito que alguno de vosotros me ponga cuernos por aquí atrás. ¡No! Venga. Y tú, Sarita, agrábame. ¿Listo? ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Demonio! 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 Sí, el demonio que está enfadado. ¿Ah? ¡Este! ¡No, no! Pues no lo enseño, no lo enseño. Nick, dígame un demonio. Un demonio que tiene como por aquí pelito. Y está así como... Mal. El demonio que está ahí y que te vio a matar. Con la cara de asesino. Mal, el demonio morado con cara de enfadado, mal, casi casi eh, el demonio que está enfadado pero contento, si, bueno chicos pues ya Dani ha adivinado, pero bueno, ya pasa del turno hemos estado bastante complicado, ha hecho algo bastante rarito, bueno ahora le toca ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡A Sarita! Se ha acertado, yo voy a pasar el turno a Tatiana Ah, vale, pues entonces le toca a Tatiana ¿Qué hago yo? La me sigo grabando yo Elige, elige tu emoticono Vale, ya sé cuál es Vale, te eliges tu emoticono Vamos a ver... Espera que me siente yo para grabarla bien ¿Qué le haces? ¿Ya? A ver, espera que me seco un poquito ¿Emoticono? Si no, pee, no me he please El me... el puta di loito Llorando De Rihcarodore El que está llorando es un parada más grande Nada Todos está dos puntos Dile un... Según tenremos ponemos tres puntos, o sea, larivemos donde la primera ronda haremos dos o tres rondas Porque creo que este de Kira siempre está tan un poquito largo ¿vale? Me gana un punto ¡A quién le toca el turno! Le toca el turno a mi hermana Elige tu emoticono Tenemos el emoticono y... No me suena de nada este emoticono Mirá abajo Mirá abajo Mirá abajo Mirá a mí Y que está asustando A ver, mirá, mirá ¡Ya me lo sé! ¡Ya me lo sé! ¡Ya me lo sé! ¡Venga, dilo! El fantasma que está así ¡Ah! ¡Es un fantasma! Bueno, chicos, como podéis conservar... ¿Vale? Empieza Sarita Sarita, en la primera ronda... No, no le tiro Ya, pero porque lo dan ella a conseguir tres puntos, entonces Elige tu emoticono, Sarita Like, like, si viste esto Like, si lo ves Like, like, dale like Este botonito que tenés... ¿Aquí abajo? Ya lo tengo Ya lo tenés Vale, venga, ya tenemos ¿Puedes seguir la parte del pando? Si, yo ya puedes Es que no se puede Vale, yo creo que ya se cual dices El álbum lo sé El alien ¡Yo, yo, yo, yo! El que está así... Asustado, más o menos. ¡Oye! ¿Ese? ¡Ese es el gato asustado! Pues el que había dicho yo! ¡No, todavía el señor estaba así! ¡Vale! Adriana, te toca. Elige tu emoticono. Esto es el de la memoria de Adriana. ¡Yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ese es el de esta! ¡Aquí! ¡Lámonos! ¡Lámonos! ¡La niña con cara! ¡Se aún no ha terminado ella! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Lo tengo la puta! ¡Aquí es su mano! ¡Es una cajita! ¡Eeeeh! ¡La niña con cara! ¡Se ha gastado lo que he dicho yo! ¡Un punto conmís! ¡Vale! ¡Dani ya tiene 5 puntos! ¡Eso significa que si no! ¡Si llevas una ronda ganada! ¡Entonces esta ronda de las ganas! ¡Ese directamente se escapa el vídeo! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡El momento puedo acabar así! ¡Vale! 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 ¡Esto es que es lo mismo! ¡Vale! ¡Esto es que no voy a acabar esta ronda con los venidos muertos! ¡Pues bueno! ¡Vale! 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Qué? Gemma, si te trago no puedo decirte. ¡Dámelo a hacer! ¡Dámelo a hacer! ¿Cómo está la boca? Así. No, está abajo. Es que lo que digo yo, el que está sonrojado flipando así, sonrojado con los nopletes. ¿Y cómo tiene la boca? Cerrado así, recta. Vale, ya estamos diciendo así. Vale, pues ya ha ganado la segunda ronda. Vamos a por la tercera ronda. ¿Listos? Voy a elegir yo mi emoticono. Un pequeño corte. WTF? ¡Yo! Es un humano. Un humano. Es uno humano. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay, bebé! ¡Yo quiero! 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 ¡Yo quiero!